Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El informe Pulso de la Democracia 2023 de Lappop Lab señala que el 18% de la población encuestada en Nicaragua aseguró que en el último año un empleado público solicitó sobornos, por lo que Nicaragua es el país con mayor cantidad de sobornos según la muestra consultada. En el lado opuesto se encuentra Uruguay, país en el que el 1% de la muestra aseguró haber sido víctima de sobornos. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la implementación de una nueva política de restricción de visas bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, dirigida específicamente a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte que facilitan la migración irregular a Estados Unidos. Según anunció la entidad, esta nueva política amplía y reemplaza la política Nicaragua 13 en vuelos charter emitida en noviembre de 2023. El dictador Daniel Ortega canceló el nombramiento de Harold de Jesús Delgado en el cargo de embajador de Nicaragua en República Dominicana, 14 días después de haberlo nombrado ministro consejero en la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos. Delgado estuvo en el cargo de embajador en República Dominicana desde mayo de 2023. La cancelación se hizo efectiva a través del Acuerdo Presidencial 26-2024, publicado este miércoles 21 de febrero en el diario oficial La Gaceta. El dictador Daniel Ortega nombró a dos leales en los cargos de codirectoras en el recién nombrado Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes, según acuerdos presidenciales publicados este miércoles 21 de febrero en el diario oficial La Gaceta. Griselda Raquel Rivas Telles y Javiera Marcela Pérez Guerra son las nuevas nombradas quienes participaron en la apropiación de las instalaciones que le pertenecían a los Scouts de Nicaragua, ubicadas en la fortaleza El Coyotepe entre Managua y Masaya, tras la orden de cancelar la personalidad jurídica de la Asociación de Scouts de Nicaragua y confiscar sus bienes y propiedades. Y en el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que el sistema sanitario de Gaza pende de un hilo. A medida que las instalaciones sanitarias de todo el enclave palestino dejan de funcionar, aumentan las restricciones de acceso, disminuyen los suministros médicos y aumentan los recortes en otras ayudas humanitarias esenciales para la atención de los pacientes. El Hospital Nasser de Gaza en Kan Yunis, donde se está llevando a cabo la operación militar israelí, es una de las últimas víctimas. Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José, por tu resumen. Hoy se cumple un aniversario, el 90 aniversario de la muerte de Sandino. Héroe para algunos, bandido para otros. La verdad es que la figura de Sandino, a estas alturas, no es como la... No es como la mejor para traer a colación, ¿no? Ni para entrar en una discusión acerca de él. Pero es muy probable, no he visto por ninguna parte anuncios, es muy probable que aparezca el Betusto, de que hoy salga del sarcófago, de estar de holgazán a decir estupideces y volver a esconderse en su madriguera. Así que vamos a estar pendientes. En todo caso, si saliera, ya saben ustedes que nosotros hacemos el resumen para que no pierdan el tiempo escuchando Sandeces del criminal Daniel Ortega. Las tensiones entre Panamá y la dictadura de los criminales Ortega y Murillo podrían agravarse luego que Ricardo Martinelli, el expresidente de ese país que aspira a volver a la presidencia y que se encuentra refugiado en la embajada de la dictadura, está realizando campaña electoral desde esa sede. Está enviando mensajes, está arengando, desoyendo, haciendo a un lado, desentendiéndose de lo que le dijo la Cancillería de Panamá a la papafrita que hace de embajadora de la dictadura ahí en Panamá, Consuelo Sandoval. Le dice la Cancillería no haga cosas que no están establecidas en los convenios cuando se habla de tener a una persona solicitante de asilo en una sede diplomática. En este caso, lo tomaría, dijo Panamá, como un asunto de inmiscuirse en temas de política interna de Panamá. Pero, al parecer, la dictadura se abanica con eso porque Martinelli, además de haber llevado todos sus implementos y haber acondicionado a su gusto y antojo la sede diplomática, que antes era un cuchitril, ahora no es que parezca una suite, pero está más acondicionada porque se encuentra un huésped de honor, entre comillas, un expresidente condenado a prisión, a 10 años de prisión y al pago de una multa de 19 millones de dólares por un caso conocido como New Business allá en Panamá. Veamos cómo informa de esta tensión que se puede ir incrementando entre Panamá y la dictadura de Nicaragua, la voz de América. A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de Panamá, los candidatos de todos los partidos políticos realizan sus tradicionales campañas. Y el exmandatario Ricardo Martinelli, uno de los ocho candidatos presidenciales, dirige su campaña desde la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, donde mantiene la condición de asilado político. El liderazgo de Ricardo Martinelli es el factor determinante en esta campaña. Luis Eduardo Camacho, vocero de Ricardo Martinelli, asegura que, aunque recientemente fue ratificada la sentencia de 11 años de prisión para el expresidente, seguirán realizando campaña desde la sede diplomática nicaragüense. Nadie le puede prohibir a un panameño que emita opiniones respecto a los temas que afectan a nuestro país. La Embajada de Nicaragua ha permitido reuniones del expresidente con sus simpatizantes, a pesar de que la Cancillería de Panamá advirtió a Nicaragua que toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente Martinelli y que repercuta en la política de Panamá será considerada una injerencia. Definitivamente, esto es un acto injerencista en la política interna de Panamá. Según el exdiplomático costarricense Ricardo Lizano, las tensiones entre Panamá y Nicaragua podrían escalar. Esto sí puede llevar a, incluso yo diría, a una ruptura de relaciones diplomáticas. Abogados coinciden en que Ricardo Martinelli está inhabilitado para participar en las elecciones. Donaldo Hernández, Voz de América. Y es que la dictadura, como está acostumbrada a limpiarse con cualquiera, lo está haciendo también con el gobierno de Panamá, que le dice, mire, no ocupe esa sede para asuntos políticos, que podemos tomar medidas porque estaríamos considerando que usted ha prestado su sede para inmiscuirse en temas de política interna panameña. Pero como la dictadura ve que corre al Vaticano, corre al denuncio, se roba la sede de la OEA, corre a la Cruz Roja Internacional y no le pasa nada. Entonces cualquier amenaza que se hace la siente como, ajá, y es como el bujoncito del barrio, pues hasta que se encuentra con alguien que le da un sopapo y se lo baja de una. Es que entiende, pero mientras tanto, al que va pasando, ustedes han visto al bujón de barrio, al que va pasando, le toca el pelo, le jala la oreja, le toca la nalga, si quiere, le mete el pie, le jinque el ojo, y cuando, todos los que son afectados voltean, a ver, ajá, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso acá? Eso es el bujón de barrio, hasta que se encuentra con uno, que no le dice nada, solamente se voltea y se lo baja, hasta ahí entiende, pero nadie se ha querido bajar a Ortega y ha murido, hasta esta hora. Todos lo amenazan, todos le tiran pañuelazos amenazantes con pañuelos, a león, pañuelos, a león, pederadas de papel, es decir, y entonces, en esa circunstancia, Ortega está a su ancha, Ortega está a su ancha, y por eso cuando Panamá le dice, miren, no haga eso, Ortega le dice, no, me diga, me han mandado resoluciones en las que vos mismo has mandado a decir que yo soy un violador de derechos humanos, y que debo volver al caos de la democracia, firmada por tu país, y por 28 más en la OEA, y no me ha pasado nada, vos crees que si me decís que la sede de la embajada, lo ocupo para que mi huésped de honor, mi nuevo cliente, mi nueva sanguijuela que tengo ahí para que a través de él yo gane, porque él gana, hay dos vales ganancias, gana Ortega, gana políticamente, y Martinelli también está oxigenándose, entonces vos crees que si me decís a mí que me estás amenazando de que se ocupo la embajada para, ¿qué me vas a hacer? ¿Vas a romper relación? Peores cosas me han pasado hermano, peores cosas he escuchado durante todo este tiempo, y aquí estamos, así piensan, ¿por qué piensan así? Porque la comunidad internacional ha sido incapaz de demostrarle a Ortega que no se manda solo, ¿por qué? Es que si los apretamos con mucha fuerza, la migración se va a incrementar, y entonces va a ser peor, y quien dice que si se flojan va a ser mejor, no, ¿verdad? No tiene sentido, definitivamente que no tiene sentido. Bien, la encuesta de la Universidad de Vanderbilt tiene relación con lo que estamos hablando, una deriva autoritaria que nadie detiene, un par de bárbaros que rebasan todas las líneas sin que haya respuesta de la misma envergadura que el acto de barbaridad o el acto barbárico que hacen en el país, y viendo todo esto, los nicaragüenses sienten que la situación se vuelve cada vez más compleja a lo interno. La encuesta de la Universidad de Vanderbilt presentada ayer dice que los nicaragüenses tienen dos principales problemas, dos, el económico ¿verdad? y el político. El económico, ponganme la gráfica, por favor, con 54% es el principal problema de los nicaragüenses, el problema económico, aquí está, 54% el económico y le sigue como segundo problema más sentido el tema político. Esto es interesante porque si ustedes ven la política no estaba como la segunda razón de mayor preocupación y ahora se ubica dentro de la prioridad de los nicaragüenses en este momento porque ven que se prolonga en el tiempo la crisis, eso afecta a la economía en general del país y en particular en el bolsillo de cada familia. Eso es el problema, son los dos problemas más sentidos, otros 10% y la seguridad se ubica en el cuarto lugar de la encuesta. Por otro lado, preguntaron en la encuesta si tiene intención de irse del país. Oiga bien, 5 de cada 10 nicaragüenses dicen a esta pregunta, ¿tiene usted intenciones de irse a vivir o trabajar a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres años? Y ahí está la respuesta. El 50%, por eso digo 5 de cada 10 nicaragüenses dicen que quieren irse de Nicaragua a vivir o a trabajar fuera según la encuesta de la Universidad de Vanderbilt. Ortega no levanta cabeza contra lo que dicen sus adláteres y sus discursos y sus encuestas de papel que hacen en el interno de Nicaragua este es el respaldo que tiene de acuerdo a este sondeo. 34% 34% de los nicaragüenses tienen o respaldan verdad a Daniel Ortega de acuerdo a la encuesta de la Universidad de Vanderbilt. Otro tema por el que preguntaron es por la libertad de expresión. ¿Qué piensan los nicaragüenses de la libertad de expresión? Aquí está el dato. No existe el 81% de los nicaragüenses cree, siente que no existe la libertad de expresión en nuestro país. La institución más creíble sigue siendo la Iglesia Católica y eso tiene que ver con lógicamente el malestar que le provoca a la dictadura está con 60% de confianza como la institución más creíble más fuerte que hay en Nicaragua la Iglesia Católica y esta es la cierro el tema de la encuesta de momento porque después lo voy a hablar con Juan Sebastián Chamorro con esta que dice lo siguiente cuál es la forma en que usted cree que puede influir más para cambiar las cosas en el país vean ustedes el 37% dice que el cambio es imposible o sea la mayoría de los nicaragüenses en esa respuesta creen que no se puede dar un cambio por eso le dijimos a Juan Sebastián que queríamos hablar con él sobre esto y los otros datos pero esto tiene que ver con desesperanza los que creen que votar puede influir para el cambio 27% otras 17% participar en una ONG 9% protestar 5% y también correr como candidato 5% pero la mayoría de los nicaragüenses dicen que ven imposible un cambio en este momento 37% de acuerdo a la encuesta que presentó la Universidad de Vanderbilt en el barómetro de las Américas y es de lo que vamos a estar hablando más tarde con nuestro invitado recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Alfonso Oviedo Reyes 305-221-6433 es el teléfono que debe marcar o escribir a oviedoimmigration arroba gmail.com ahí encuentra al mejor abogado con su equipo con experiencia con herramientas si usted tiene un problema migratorio por favor no duden que sea el doctor Oviedo Reyes quien le ayude a resolverlo temas de refugio asuntos de asilo solicitud de green card ciudadanía reunificación familiar todo lo que necesite para que un buen abogado lo represente entonces lo encuentra en American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes de nuevo 305-221-6433 o escriba a oviedo immigration arroba gmail.com si quiere visitar directamente la oficina 8370 West Flagler Street y la suite es la 108 si señor ha muerto doña Coquito Miriam del Socorro Matus conocida por todos nosotros como doña Coquito una señora que allá el 16 de mayo del año 2018 en la fecha en la que se instaló el diálogo que Ortega utilizó para enfriar las protestas y salir a matar con todo después esta señora que llegó a vender agua y caramelos sin que nadie se lo pidiese comenzó a repartir ese producto entre quienes estaban ahí tanto los protestantes como los periodistas que estaban haciendo la cobertura y fue en ese momento que doña Coquito se ganó el corazón de los que la rodeaban y de quienes vieron ese gesto porque se le hicieron entrevistas en aquel momento de por qué estaba regalando el agua y entonces decía que también estaba de acuerdo con que en Nicaragua se necesitaba un cambio y a partir de ese momento doña Coquito apareció por todas partes en todas las manifestaciones fue secuestrada en algún momento con doña con doña flor la señora del del huipil las dos montadas en una camioneta de la guardia sandinista allá en las inmediaciones del Iván Montenegro según recuerdo pero estaba muy enferma y ha fallecido hoy le mandamos un abrazo a su familia y particularmente a Roberto su hijo que lo escuchamos en una entrevista que hacía con Lucía Pinedo Bavo hace un rato destrozado por la muerte de su mamá que Dios tenga en su en su reino a esta señora que desprendida desprendida de todo verdad y sin que nadie se lo se lo requriece se sumó a aquellas protestas y se convirtió en un símbolo también que hoy físicamente desaparece pero su cariño y su entrega y su compromiso verdad como nicaragüense como una ciudadana de a pie de esa que se gana la vida por cuenta propia se sumó al al clamor de cambio en Nicaragua no pudo ver en vida el cambio pero los que quedamos todavía acá que somos muchos lógicamente los que queremos el cambio tenemos un compromiso con ella y con cada una de las vidas que se ha pagado tanto con los que asesinaron como los que se han venido apagando en el camino producto de enfermedades producto de excarcelaciones que como el caso de Michael Healy el caso de Don Justo recuerda el señor de la isla de Ometepe que salió prácticamente hecho un vegetal y tantos nicaragüenses que han querido ver y familiares nicaragüenses que han querido ver el cambio de nuestro país lo que nos queda es seguir empujando seguir comprometidos seguir dando espacio día a día como les decía ayer porque cada vez que nosotros comenzamos un programa cada vez que nosotros terminamos un programa hemos ganado una batalla del día porque los dictadores Ortega y Murillo quisieran que nada ni nadie en el mundo nada ni nadie en el mundo en Nicaragua no se puede porque es imposible lo sabemos todos el terror impuesto a través del estado policial de facto impide que haya gente que hable en contra de la dictadura y demás pero ellos quisieran que nadie en el mundo dijera absolutamente nada en contra de ellos ni que los desnudara como lo hemos desnudado acá y ese es el triunfo nosotros a diario ahí estamos informando de su estropelía informando de su injusticia informando de su barbarie el compromiso nuestro es así como Doña Coquito hasta su último momento tuvo en su mente seguramente en su corazón el poder lograr ese cambio nosotros que estamos acá que estamos afuera que estamos vivos que estamos saludables que estamos con energía que estamos con fuerza que estamos con compromiso pues seguir empujando seguir empujando porque en algún momento esto tiene que cambiar eso definitivamente lo creemos si no creyéramos en lo que hacemos y en lo que estamos buscando pues simplemente no lo haríamos así de sencillo denle me gusta café con vos recuerde con sus me gustas ustedes nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gustas lo apreciamos enormemente y por ello les agradecemos que se sumen a la dinámica de los me gustas esta persecución que se dio en contra de un nicaragüense acá en en maryland fue realmente espectacular desde la perspectiva de de todo lo que hace de todo lo que hace el nicaragüense ponga unos 5 segundos doña díquel del video nada más para que ustedes tengan la la los que no lo han visto verdad la imagen aquí esa camioneta esa grúa hasta ahí déjelo esa grúa que ustedes ven ahí no lo puedo poner completo porque es de Fox News y puede tener problema el video con con el YouTube esa grúa la condujo por un espacio de una hora y más huyendo de la policía de maryland y nadie que condujo en contra de la vía se montó en bulevares se pasó llevando 2, 3, 4, 5 vehículos de policía se pasó llevando vehículos particulares se llama César Flavio Lanusa lamentablemente nicaragüense si señor una grúa de la administración del estado de maryland se llama César Flavio Lanusa todavía no hay fotografías de él pero definitivamente lo que hizo este hombre no fue ahorita esto fue ayer si está por todas partes el video nosotros no podemos usarlo porque se trata de una cadena internacional de noticias que del aire iba captando todo el todo el el asunto pero realmente es lamentable que un nicaragüense sea el que provoque una situación tan caótica como la que se vio en ese video si puede poner algún algún flachazo mientras hablo lo podemos utilizar creo algunos segunditos nada más tal vez de las partes en las que choca contra las otras patrullas o se pasa llevando los autos es lamentable que vean ustedes todo lo que hace se monta en la acera es impresionante hasta ahí un nicaragüense ¿por qué huye? porque está ilegal lo descubren se monta en la grúa y se la lleva o sea él no se da cuenta que lo que está haciendo es peor todavía más todos los daños que causó porque no sé cuántas patrullas fueron chimadas golpeadas abolladas por la grúa porque lo arrinconaban entre 3-4 vehículos y él con la fuerza que tiene una grúa una grúa que jala carros tanto tiene una fuerza considerable nuevamente movía la grúa se montaba la acera y volvía a arrancar y hasta que en algún momento ya no pudo ya no pudo más inmediatamente Lanusa fue arrestado y el servicio de inmigración y control de aduanas ICE por decirles en inglés presentó una solicitud de detención en su contra en el centro de detención del condado de Montgomery en el comunicado James Covington portavoz de operaciones de deportación de ICE en Baltimore informó que César Flavio Lanusa es un ciudadano nacional de Nicaragua presente en Estados Unidos de manera ilegal Covington dijo que Lanusa será trasladado al centro de detención una vez que sea dado de alta en un hospital porque se hirió durante la esa terrible travesía de llevarse la grúa y pasarse llevando a Raimundo y todo el mundo según Fox la orden de detención presentada contra Lanusa es parte de las operaciones de ejecución y deportación de ICE cuyo objetivo es arrestar y expulsar a personas que socavan la seguridad pública y han violado las leyes federales de inmigración así mismo se informó que que se iba a investigar el origen de la llegada del hombre acá en qué año entró por dónde entró y la situación migratoria específica que tenía hasta el momento de tomar la grúa y como les digo hacer todo este desastre un desastre completo que puedan ver el video en redes véanlo no lo puedo pasar de nuevo porque es de Fox y puede haber problema con la cadena y en YouTube pero realmente yo me quedo sorprendido de la cantidad de veces que se detiene la cantidad de veces que lo tienen rodeado y vuelve otra vez a apartar con fuerza los vehículos se va contra la vía golpea un carro golpea otro chima un carro chima otro impresionante impresionante bien recuerde que Sweetwater Dental Clinic está en la 105 00 West Flagler necesita un buen dentista necesita que su dentadura esté limpia esté sana esté saludable entonces el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo están esperando en la 105 00 West Flagler 305 305 277 a ver bueno 305 223 776 305 223 776 es el teléfono de Sweetwater Dental Clinic ahí usted puede llegar diga que vio el anuncio en café con vos y dígale al doctor Maxwell Cárdenas que le mandamos un saludo y que le dé el descuento que usted merece por confiar en nosotros y confiar en el trabajo de Sweetwater Dental Clinic definitivamente que es su mejor opción el departamento de estado de los estados unidos anunció la implementación de una nueva política de revisión o restricción de visas bajo la sección 212 de la ley de inmigración y nacionalidad que está dirigida perdón a o propietarios ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte que facilitan la migración irregular a los estados unidos esto es una ampliación de lo que en octubre del año pasado emitió el departamento de estado vemos el comunicado que indica que no solamente aquí está el comunicado de hoy la nueva política de restricción de visas para operadores de transporte que facilitan la migración irregular a los estados unidos no solamente son los que trasladan a los migrantes a través de vuelos charter sino que ya está incorporándose en esto a empresas de transporte marítimo a empresas de transporte terrestre que estén involucradas en el traslado de migrantes cuyo objetivo es llegar a los estados unidos de manera irregular veamos como informó de este tema la voz de américa más temprano el departamento de estado implementa desde este miércoles una nueva política de restricción de visas dirigida a propietarios ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos charter de transporte terrestre y marítimo que brindan servicios de transporte destinados principalmente a personas que intentan migrar irregularmente a los estados unidos la asesora principal de migración de la administración Biden Harris dijo que se trata de una estrategia de tres partes para enfrentar la migración indocumentada incluye un aumento histórico de las vías legales seguras y ordenadas de la migración esfuerzos conjuntos con nuestros socios internacionales y un enfoque en el cumplimiento de la ley alineado con nuestros valores esta nueva política amplía y supervisa la política Nicaragua 13 en vuelos charter emitida en noviembre del 2023 la medida apunta a operaciones en todo tipo de transporte que se aprovechan de migrantes vulnerables y facilitan la migración irregular en todo el mundo y hacia Estados Unidos estamos enfrentando estamos enfrentando a los traficantes de migrantes que se aprovechen de los migrantes vulnerables estas empresas de transporte están cobrando precios de extorsión aprovechándose de los migrantes vulnerables y facilitando la migración irregular a los Estados Unidos el Departamento de Estado dijo que nadie debería sacar provecho de los migrantes vulnerables ni los contrabandistas ni las empresas privadas ni los funcionarios públicos ni los gobiernos funcionarios de la administración Biden señalaron que quienes llegan a Estados Unidos sin una base legal a menudo sufren extorsiones y pagan precios demasiado altos para poner su vida y la de sus familiares en peligro solo para terminar en un proceso de deportación de acuerdo con las leyes de inmigración estadounidenses Paula Díaz Voz de América Washington Esta tarde Eric Jakovstein que es el subsecretario de Estado adjunto para América Central ustedes miraban ese reporte estuvo con Emily Mandrella y también con Blas Núñez que es el encargado de temas el subsecretario de Política Fronteriza de Inmigración Mandrella es asistente adjunta del presidente Biden asesora principal de inmigración y coordinadora o coordinación de fronteras en el sureste en el sureste perdón de los Estados Unidos abrieron a preguntas una conferencia de prensa virtual que se dio y Jakovstein Eric Jakovstein dijo que que serán alcanzados todos los que estén prestándose en países como Nicaragua a transportar de manera ilegal a personas que quieren llegar a los Estados Unidos se trata de una política integral que busca cómo ponerle coto a una situación de explotación nefasta de migrantes que ponen en riesgo sus vidas para llegar a los Estados Unidos por empresarios inescrupulosos combinados con coyotes y autoridades gubernamentales de cada uno de los países que van recorriendo hasta llegar acá a la frontera sur de los Estados Unidos veamos cómo lo describe Eric Jakovstein más temprano en la conferencia de prensa que brindó con Mandrala y también con Blas Núñez El gobierno de los Estados Unidos está llevando a cabo un esfuerzo integral y de largo plazo para abordar los desafíos de la migración irregular y el desplazamiento forzado en las Américas Como parte de este esfuerzo integral estamos enfrentando a los traficantes de migrantes que se aprovechen de los migrantes vulnerables Estas empresas de transporte están cobrando precios de extorsión aprovechándose de los migrantes vulnerables y facilitando la migración irregular a los Estados Unidos Nosotros estamos respondiendo con un proceso colaborativo trabajando con nuestros socios a nivel internacional para promover una gestión migratoria segura legal y humana Hoy del Departamento de Estado estamos implementando una nueva política de restricción de visas enfrentando a propietarios ejecutivos y altos funcionarios de empresas que brindan transporte por tierra mar o aire a personas que intentan migrar irregularmente a los Estados Unidos Utilizaremos las noticias de esta política de restricción de visas para alentar al cese de las operaciones charter de migración irregular Yo entiendo que según dijo Jakobstein esto es de ahora en adelante porque le preguntaron si había sancionado si habían tenían visto algunos empresarios del transporte terrestre por ejemplo en Nicaragua donde es clarísimo el tráfico de migrantes a través de vuelos charter que llegan desde África desde Cuba de Venezuela desde Haití dijo que no y que aunque lo estuviese notaban las políticas de los Estados Unidos a hacer públicos los nombres de las personas que se ven involucradas en estos temas pero dice estamos trabajando con nuestros socios en la región para que nos ayuden a combatir el mal a través de esta política aprobada a partir de hoy la pregunta es cómo identificarlos con dictaduras que más bien utilizan a los migrantes como armas que utilizan a los migrantes como una presión que desestabiliza a Estados Unidos y que se vuelve cada vez más un tema de campaña electoral y que sale por una esquina y sale por otra y está en boca de uno y de otro cómo le va a colaborar una dictadura con la que no tiene la mejor relación tampoco es la peor yo sé a paso pero no es la mejor relación que le va a colaborar una dictadura que abiertamente recibe charter o paga charter porque esa es una de las preguntas que no se responden a ver ¿quién contrata el vuelo? ¿lo contratan los migrantes? no lo contratan los migrantes el vuelo lo contrata alguien desde Managua ¿quién ofrece el vuelo? ahí están ya los servidores de quien está haciendo el negocio mandan un mensaje a Marruecos a cualquiera de estos países miren vas a ir un vuelo desde aquí hasta Nicaragua cuesta tanto cada pasaje está abierto son 300 cupos son 250 cupos son 150 cupos vale tanto eso ¿quién contrata el vuelo? eso lo sabe Estados Unidos o lo debería de saber ya ya tienen vista a esa persona o a esas personas eso es una cosa lo otro ¿ya tienen visto quiénes son los que podían entrar al aeropuerto internacional de Managua cuando llegaban los migrantes y quiénes no? ¿quiénes son esos transportistas y a qué cooperativa están ligados con quién trabaja quién es su padrino desde la dictadura sandinista eso deberían de saberlo por eso me sorprende cuando dice Jakobsen que sus socios en la región van a pedirles apoyo para implementar la dictadura no es ningún socio la dictadura es quien está implementando o quien está poniendo en práctica la política de te envío más migrantes para fregarte más la vida aquí ya puerta abierta para los cubanos pasen por Nicaragua los haitianos vengan vengan los marroquíes vengan todos y vayan por allá aquí les ofrecemos el transporte del aeropuerto hasta la frontera ¿ya tienen identificados quiénes son? a estas alturas creería yo deben de estar identificados pero de pronto siento que por eso es que de pronto siento que 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 hay como como un chinchineo como 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 no molestemos más a estos tipos que ya miramos que son matones que son bárbaros no los provoquemos más más bien advirtámosle que ya paren con eso ya cálmense eso es como cuando le decías a un a un borracho que está violento que se cree invencible en una en una fiesta ¿verdad? que se calme más bien ¿cómo que calmate? ¿por qué me estás calmando vos a mí? se comienzan a tirar golpe a todo el mundo y se pasa llevando a todo el mundo pero piensan que diciendo que calmate es que se va a calmar eso no va a pasar eso no va a pasar ¿me quiere decir algo sobre este tema? ¿de cuáles embajadas? las embajadas puede ser que en las embajadas por ejemplo que que este pandillero de la juventud andinista andino allá en Burkina Faso le diga miren va a haber un vuelo para que los mandemos allá damos la bulla aquí a la gente puede ser puede ser perfectamente pero la pregunta de Estados Unidos ¿va a llegar hasta ahí? ¿va a llegar hasta ahí Estados Unidos? ¿o es nada más cálmense 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 y no se calman no les interesa calmarse no está en sus planes calmarse está en sus planes seguir haciendo lo que les place punto y aquí para que ustedes escuchen Eric Jacob Hofstein dice que el primer paso para llevar adelante esta esta política integral es la diplomacia tengo serias dudas sobre si va a ser efectivo esto y la política más que nada empieza con la diplomacia así que estamos hablando con nuestros socios en toda la región sobre esta nueva política y la idea precisamente en cuanto por ejemplo a los vuelos charters algunos de los vuelos charters la mayoría de los vuelos charters de Cuba por ejemplo a Managua no son para el turismo son personas con el intento de migrar irregularmente a los Estados Unidos así que estamos evaluando cada compañía cada compañía charter o cada compañía de transporte para averiguar si están utilizando transporte precisamente para facilitar migración irregular así que es un proceso robusto para evaluar pero todo empieza con la diplomacia y conversaciones con nuestros socios y los ejecutivos de los modos de transporte es un proceso robusto puede ser pero en tanto en cuanto no haya prueba de que quienes están involucrados desde la Uriana Ortega desde Paya Ortega o desde sus asesores que son los que se meten en este negocio para pagarle un vuelo charter y ofrecerlo en el extranjero eso no lo hace a ver piensen por un momento amigos y amigas por un momento nada más quien en Nicaragua puede contratar un vuelo charter para llevar migrantes desde África desde Haití con que venia debe viajar ese avión con el permiso de quien ante quien se tiene que hacer la gestión o sea aquí estamos hablando de los Ortega Murillo y me refiero a los hijos particularmente porque no veo al Betusto yo haciendo números en ese sentido es Laureano o Payo haciendo números para ver cuántos se pueden ganar en cada vuelo charter porque hay triple ganancia recuerda los números que nos dio en algún momento Manuel Orozco sobre los datos del billete que se meten es una cosa realmente escandalosa a ver el vuelo lo que lo que venden cada boleto el vuelo lo compran en un solo precio ellos se encargan de los boletos lo venden al precio que se les ocurre llegan a Nicaragua y en Nicaragua les cobran 150 dólares por pasar por Nicaragua sin quedar registrado doña Diquel no hay documento que registre 150 dólares y solamente un papelito donde va tu nombre Luis si ahí va Luis al siguiente paso aquí está aquí está aquí está aquí está 150 dólares más el transporte que el transporte también tiene que ver con toda esa logística mafiosa montada para el tráfico de personas entonces están metidos o no están metidos por supuesto que están metidos ellos entonces en esa política robusta integral va a llegar Estados Unidos hasta quienes están contratando los aviones hasta quienes rentan los vehículos los buses las pangas el transporte acuático van a llegar hasta ahí y si van a llegar van a hacerlo público y nos van a decir quienes son los que están metidos en esto porque hasta que no pase eso vía libre hermano hasta que no hay un golpe contundente que demuestre desde la cabeza hasta los pies desde la raíz hasta la última rama quienes son los que están metidos entonces podrá haber una dos tres cuatro cinco políticas 20 políticas migratorias pero si no hay golpe demostrado aquí se van a seguir burlando de los Estados Unidos y de cualquier país porque de nuevo es la falta de escarmiento a criminales a matones que creen que pueden hacer lo que se les antoja sin consecuencia así que me parece a mí que debe en ese sentido eh eh a ver tiene que mostrarse aquí está primer golpe quienes están involucrados eh fulano perencejo y sutanejo quienes es fulano es asesor de quien sutanejo está vinculado con quien eh mengalo aquí está cada uno de ellos las conexiones nosotros las hacemos también ya los periodistas vos me das un nombre y yo comenzo a buscarlo que vínculo tiene ese nombre que me están diciendo con la gente de Nicaragua con la gente de la dictadura pero mientras no haya eso hermano poné anunciar diez mil diez mil diez mil políticas migratorias si no hay golpe efectivo y se dice que se que fue lo que se hizo y quienes están involucrados olvidémonos se burlan se carcajean se mueren de la risa definitivamente bien en Venezuela estos son otros que se ponen de la risa en Venezuela Jorge Rodríguez que es el como el Gustavo Porras de nada más que este este tiene un poquito más de gracia este vulgar es este chavacano es es que a ver lo que quiero decir es que el otro antes era antes era el doctor Porras era como muy muy popular ahora se volvió un tipo muy circunpecto la corrupción me ha vuelto más más elegante más distante habrá más más pausada este este chavacano este es el chavacano este es el que habla con lenguaje escatológico lo que sea dice que los opositores de la plataforma de unidad allá en Venezuela mienten cuando afirman que se tienen que reunir fuera de Venezuela para poder firmar nuevos acuerdos o para seguir hablando del acuerdo de Barbados dice ¿saben qué? nos hemos reunido en Venezuela cantidad de veces y no me vengan ahora con el cuento dice esto es importante que se sepa porque yo les dije María Corina va a ser apartada de esto y Blay y Gerardo Blay y el resto de los opositores van a ceder a eso de que es que no nos empeñemos en la María Corina porque si no no hacemos nada pongamos a otro para que la gente vote y si la gente quiere salir de Maduro a quien pongamos tienen que votar esa es la filosofía por medio de la cual podrían apartar a María Corina pero veamos lo que dice Jorge Rodríguez diciendo que aquí indicando que los opositores mienten cuando dicen no nos reunimos si no es fuera de Venezuela escuchemos es que ellos preferían reunirse en el exterior como han sido las otras reuniones para evitar la presión mediática eso es mentira durante ocho meses nos hemos reunido al menos en 14 ocasiones en la ciudad de Caracas los representantes de la plataforma unitaria y los representantes del gobierno bolivariano desmienteme Gerardo Blay es falso sin contar las innumerables veces que yo me he reunido con todos ellos aquí en la ciudad de Caracas hemos ido a otras ciudades a firmar los acuerdos han fungido como una especie de agencias de notarías o de registros esas otras ciudades a petición de ellos no hemos tenido problemas en ese sentido pero decir que no se pueden reunir en la ciudad de Caracas porque le ponen muy nervioso a los periodistas no solamente es mentira sino que es una tontería flagrante como vas a decir que te da un ataque de pánico si ves un periodista en Venezuela pues si en Venezuela los periodistas también tienen pánico de informar porque son secuestrados y también son combinados a callarse va a decir este payaso que hace el papel de presidente del parlamento de la dictadura se siente todopoderoso y habla de esa manera porque cree que es intocable es intocable bien vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos Juan Sebastián Chamorro estará con nosotros antes la familia multiservices mañana vamos a hacer una mañana mañana para que estén pendientes vamos a hacer una transmisión para que ustedes vean en el facebook sobre todo vamos a transmitirlo el de café con voz la camioneta para que hablemos con Porfirio Castillo sobre esta recta final de la temporada de taxes y que usted escuche de su boca las ventajas de trabajar con la familia multiservices mañana por la mañana para que estén pendientes no Miami o Kichobi ahí están los teléfonos ahí está la dirección taxes personales taxes corporativos tiene enormes ventajas y enormes oportunidades trabajar con la familia multiservices porque en la familia multiservices todo todo es posible así que márquele o vaya a las oficinas disfrute de un buen ambiente un trato muy personal y característico de la familia y siéntase en la confianza de preguntar de de despejar cualquier duda porque para eso está la familia multiservices para que usted sienta que está acuerpado porque en la familia multiservices todo todo es posible vamos a la pausa comercial y regresamos con Juan Sebastián Chamorro ¿Qué es la familia multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café